en la cátedra del pop nos acompaña leisha medina leisha es actriz de doblaje venezolana y la han escuchado en la voz de steven universe de dora la exploradora harley queen starfire y un montón de personajes más incluso en inuyasha está este anime que es una maravilla leisha gracias por atendernos hola cómo estás muchas gracias por esta invitación leisha por lo general por lo general cuando uno entrevista gente que está haciendo teletrabajo esta distancia ves que está en la sala de su casa que atrás pasan unos perritos unos niños tú estás en un estudio cuéntanos cuéntanos sí bueno tengo mi home studio de hecho este trabajo desde mi casa y pues terminé convirtiendo mi casa pues en mi estudio principal bueno ni tanto mi casa porque pues es un área muy muy singular de mi casa que pues es el estudio donde realizó todas mis grabaciones profesionales y pues también pues desde aquí a raíz de la pandemia pues se comenzó a activar este estudio que antes lo tenía como algunos trabajos extra algunos trabajos de repente con clientes independientes pero a raíz de la pandemia pues se cerraron los estudios principales y sólo quienes tenían su propio estudio iban a poder seguir trabajando así que pues tuve esa oportunidad de aprovechar ese momento y pues eso me estableció mucho más en mi estudio ahora pues trabajo 24 7 creo que es peor leisha la cátedra por un lado es un espacio de fanáticos pero por el otro también trata de entender cómo funciona esta industria y yo empezaría por allí cómo entraste tú en la en la actuación de doblaje cómo cómo se entra en ese mundo bueno principalmente y como digo siempre a todo el mundo que quiere ingresar estudiando y preparándome no lo fue sin querer queriendo esto de prepararme para el doblaje porque pues comencé en los 90 y yo no sabía pues que existía esto del doblaje no no es algo que se conoce en esa época no no hay en el periódico no hay en la televisión nada de esa información así que pues yo de niña tuve una pasión que era hacer teatro a los seis años hice teatro pero fue algo bastante profesional porque pues en una escuela de teatro de adultos que era bien cotizada aquí en Caracas el TEP este fue abierta una cátedra especializada solo para niños ya que estos grandes directores querían educar a niños y ver de qué manera sus enseñanzas podían dar frutos ellos lo hacían con grandes actores y mucha gente quería entrar con ellos pero ellos dijeron bueno vamos a darnos una oportunidad con niños y pues en esa cátedra que dieron durante unos tres a cinco años más o menos estuve yo entonces bueno me eduqué con ellos luego de eso surgieron unas oportunidades justamente en el mismo teatro llegaron unos productores de la radio nacional de venezuela buscando niños que pues tuvieran habilidad de lectura que tuvieran habilidad de interpretación que fueran rápidos eran pilas como decimos nosotros y pues yo era una de las más no como las que más estaban me sabían los parlamentos de todo el mundo o sea estaba en todo los profesores me recomendaron dijeron mira ella es la que más y más se aprende todo todo lo que tú le pongas de lectura ya lo lee y se lo sabe entonces llévenla ya y pruébenla entonces me probaron y comencé a trabajar en la radio nacional de venezuela a los siete años haciendo la voz de rosaura para matemática divertida la famosa serie de radio matemática divertida entonces bueno estuve trabajando allí unos dos años y justamente mis compañeros de trabajo eran todos señores y señoras eran gente adulta pero estos señores trabajaban en muchos ámbitos de la actuación y de las voces unos eran locutores unos eran actores de teatro y otros eran actores de doblaje y yo que de doblaje que es eso entonces bueno mi mamá de hecho tuvo ese inicio ella también fue actriz y ella también se preparó en ese mundo entonces cuando ella conoció a esos señores y a todos esos actores ella se sintió como que muy inspirada se metió a trabajar en doblaje ella primero y pues este un día la acompañé yo al trabajo yo siempre la acompañaba a sus trabajos y acompañándola vi lo que se hacía ahí sí que pude ver de qué se trata el doblaje que era las voces que están detrás de los personajes entonces me quedé yo muy impresionada y dije oye mamá ya tenía nueve años yo mamá yo quiero trabajar aquí y dices no pero ya tú tienes un trabajo yo le digo yo renuncio yo prefiero trabajar aquí mamá no no sólo se puede tener un trabajo y no puedes tener más de un trabajo porque tú estás estudiando entonces yo le digo bueno entonces renuncio al otro y me vengo para este no pasa nada no pasa nada pero yo me vengo acá a trabajar mami lo que pasa es que aquí no aceptan niños aquí sólo trabajan adultos yo le digo ya tú vas a ver que a mí me van a contratar entonces hice mis pruebas y justamente pues todas las cosas que había aprendido en teatro en locución todas mis preparaciones me llevaron hasta ese momento cuando llegó el día de la prueba pues obviamente no sabía de doblaje pero sí tenía muchísima intuición sobre cómo poder hacer funcionar mi voz en él entonces ya sabía cómo caracterizar ya sabía que tenía que leer ya sabía que tenía que estar lista para lo que el director dice o sea tenía muchas cosas que aprendí en la radio muchas cosas que aprendí en teatro al mismo tiempo y las apliqué en este trabajo me dijeron te faltan cosas por aprender pero estás lista que mañana empiezas mañana empiezas a trabajar tú eres tú eres tú eres como esa gente que en los trabajos dicen se busca alguien de 20 años pero que tenga 15 experiencia tú cuadras perfectamente allí claro no 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 ahora me meto en los perfiles de trabajo tú combinas tú combinas dos cosas que a mí me llaman mucho la atención además de actriz de doblaje también te encargas de adaptar canciones y para una serie que para mí fue hermosa steven universe esto fue importantísimo porque es una serie donde la música te permite contar la historia entonces cómo se adapta a esto y que sea elegante cómo se adapta y que quede bien bueno fíjate hay unas reglas de trabajo con la gramática que usamos para adaptar muchas de estas reglas pues se aprenden en la música no yo soy estudiante de música graduada ya de de composición y en todo mi camino este formándome como como músico también como cantante lírico pues me toca trabajar con la composición de letras hay una parte en la etapa de la composición donde te enseñan a trabajar con las letras donde van la métrica en qué sílaba específicamente cuántas sílabas tiene que tener y todo esto y por otra parte pues también estudie poesía entonces estos dos estudios muy distantes uno del otro pues realmente uniéndose cumplen este con lo que se necesita para entender cuáles son estas reglas hay reglas de rima y reglas de métrica hay reglas incluso de fonética fonética visual que de repente el personaje y no vas a poner la boca y que y no este como que realmente hay que estudiar todas esas variaciones cuando se está haciendo una adaptación se tiene que respetar muchísimo el mensaje que se está dando es lo principal no se puede romper ese mensaje yo contar como a mí me da la gana yo no puedo contar la frase como yo crea que suena más bonita no es así tengo yo que realmente buscar la manera que se entienda simplemente lo que se está diciendo que hasta un bebé lo pueda entender esa también es una manera importante de hacer adaptación que un bebé pueda entender las palabras que estás diciendo en esta historia de la canción no palabras confusas palabras raras del diccionario pues eso no lo va a entender nadie entonces bueno buscar siempre que la métrica sea exactamente la misma cantidad de sílabas en español que es en inglés o en el idioma original en su caso buscar que esas movimientos de la melodía vayan este también igual con la misma intensidad en español que lo es en inglés entonces hay muchas variaciones en el proceso de ir adaptando de repente yo tal vez escribí una rima y me quedó muy linda y luego más adelante me doy cuenta que no funciona con la siguiente palabra y digo voy a tener que replantearme este voy a tener que replantearme el coro de nuevo pero bueno es uno de los trabajos realmente que me que más me encantan porque son trabajos que que pueden transmitir muchísimo más solo con la letra porque para mí fue muy importante trabajar en la serie de steven universe con la adaptación porque era demasiado sagrado digo yo yo en el momento que lo estaba haciendo yo digo esto es sagrado una música que se tiene que hacer de verdad con todo el corazón yo no le puedo dejar esto a los doctores de verdad lamentablemente ni le voy a dejar esto a cualquier actor que le agarre al momento su canción y diga que canción es esta de me ve que letra le pongo no porque no tiene experiencia entonces necesita el sector tener una experiencia de adaptación para que fácilmente pueda hacer la adaptación pero si no tiene la experiencia es posible pues que se dé golpe en la cabeza que empiece a inventar palabras y al final se desespera y diga bueno que quedó así quedó así así fue como fue y normalmente pasa eso es increíble la cantidad de cosas que has podido combinar entre teatro música locución vamos a ver mucho más de tu carrera después de ver esta curiosidad pop aquí en la cátedra en curiosidad pop no lo pediste no lo necesitabas pero de igual manera ya puedes disfrutar de el musical de live action shrek en netflix y si es exactamente como te imaginas que es luego de los éxitos de las cintas dreamworks pensó que sería una gran idea sacarle más provecho a la saga con un musical que giraría por teatros de todo el mundo es básicamente la historia de la primera película pero mucho más cringe sí es raro de ver y de afrontar dura una hora y media y si quieres pues puedes tener esta experiencia única nadie la necesitaba pero ahí está estamos de vuelta en la cátedra del pop con leisha medina actriz de doblaje hablabas hace rato de la importancia de que hasta un bebé te entienda y en tu caso es real tu voz está en dora la exploradora y está en pepapi estás trabajando para un público infantil y esto significa que cualquier persona en américa latina te ha escuchado cómo te adaptas cómo te adaptas para este acento que tiene que ser comprendido en todas partes bueno este acento se llama acento neutro el acento neutro pues fue creado precisamente para que no fuera detectado a ninguna nacionalidad de los actores estamos detrás de las voces y de alguna manera se puedan integrar de forma internacional por ejemplo que yo haga un blaje acá y de repente el otro personaje lo hacen en méxico entonces se puede sentir una una unificación del acento y nadie se va a dar cuenta que uno estuvo en venezuela y el otro estuvo en méxico o sea de alguna manera se globaliza un poco esto y también nos lleva también a que las personas o los niños que empiezan a crecer escuchando este español escuchan cómo se pronuncia correctamente entonces bueno si ha sido un poquito complicado en un principio pues cambiar tu acento regional tu acento nacional a un acento totalmente artificial porque hablemos de que es un acento artificial no es no existe ningún país en el mundo que hable así obviamente puedan haber acentos en algún país que sean más neutralizados pero siguen siendo acentos irreconocibles todavía de su país entonces bueno el acento neutro tiene algunas reglas de pronunciación de tonos pero pues siempre son muy básicas en todo por ejemplo si yo quiero decir una afirmación por ejemplo mi casa es grande mantengo este acento que dice mi casa es grande mi casa es grande esa es una afirmación de repente si quiero que suene más natural mi casa es grande no ya suena un poco más natural pero sigo usando los mismos tonos si quiero hacer una pregunta y voy a preguntar lo mismo digo mi casa es grande mi casa es grande y si lo digo más natural mi casa es grande entonces suena exactamente así y así variantemente pues existen muchas muchas formas entonces de poder hacer afirmaciones preguntas respuestas y exclamaciones no a esto le añadimos emociones que van a ser afectadas por lo que vemos en la pantalla de repente usamos este mismo acento este mismo acento para decir mi casa es grande dicen está emocionada mi casa es grande mi casa es grande y lo emocionada mi casa es grande no y ya digo sigo usando el mismo tono pero le cambio la emoción entonces es adaptarse un poco a esto yo quiero yo quiero yo quiero que me grabes el gps sería un placer que me digas dónde está la salida y a cuántos metros si ahora me dice si lo quieres en español latino o en español español eso también sería gracioso sí o con la voz de dora que sería una maravilla oh eso está bueno hay hay una tendencia y es que en la industria están tratando de meter actores muy famosos gente muy famosa para hacer los doblajes tratando de llevar más gente a verlas qué piensas tú de esta tendencia funciona no hay que adaptarse no creo que realmente pues a nivel profesional no funciona para nada pues entorpece y baja el valor del trabajo del doblaje y todo lo que toma realmente prepararse estudiar estar listo para estar frente a un micrófono para que finalmente el director diga si estás listo ya después de todo este tiempo de estudio de fallas de ensayo al fin vas a grabar tu voz en algo importante entonces ese esfuerzo que tiene una persona para llegar hasta ese momento es arrebatado simplemente porque otra persona no sé hace videos de juguetes en youtube y entonces pues me dan un personaje y ahora yo sí puedo hacer doblaje no digo que sea imposible porque todo el mundo puede hacer doblaje este pero la preparación que reciben es mínima y express y es algo que realmente nunca va a llevarlo al punto de excelencia que requiere estar en una película así que de alguna manera se ve claramente que es una persona nueva que no sabe lo que hace que está dañando toda la película y está al lado de grandes actores que dicen dios mío quítenmelo del lado entonces pienso yo que pues esto tiene que ver mucho más con el marketing y que pues las grandes corporaciones lo que buscan es atraer al público que está pues esparcido entre estos influencers y que pues ellos llamen la atención y de alguna manera todos vean la película porque conocen a la persona pero bueno sabemos que quienes realmente hacen esa película este pues no son ellos no será esa la única oportunidad que tendrán en su vida de hacer eso y estará cool pero pero realmente pues pienso que no son actores de doblaje pues no deberían estar jugando con cosas que son profesionales no así como que yo no los puedo contratar a ellos para que sean el doble de Tom Cruise de un día para otro porque pues no estás preparado Leisha hace rato hablaste de la niña de nueve años que no podía tener dos trabajos hoy es rentable hacer doblaje cuántos trabajos hay que tener uy bueno te digo yo ahorita soy una niña que tiene 22 trabajos ya tengo muchos pero el doblaje el doblaje es rentable de alguna manera como un altibajo diría yo el doblaje depende muchísimo de qué tanta afluencia de trabajo llega y qué tanto te llega a ti no al país puede llegar una gran cantidad de trabajo vamos a decir este mes llegan realities por todas partes y ese reality en este estudio un reality aquí en este otro estudio un reality una película y llegan muchos proyectos a distintos estudios y tú dices ok está llegando trabajo aquí en Venezuela ahora que me contraten a mí para tener un personaje en cada uno de ellos eso es importante entonces tenemos que destacar con nuestra voz con nuestra habilidad de resolver personajes o varios personajes con nuestra voz para poder obtener esos trabajos yo gano mediante cuántas líneas tenga que leer ok cuántas líneas tengo que leer yo si soy la protagonista y por casualidad esta protagonista habla mucho entonces tendré muchos parlamentos y podré cobrar más pero bueno yo no voy a ganar suficiente en un mes solo como un proyecto tengo que hacer varios proyectos de tendré que hacer unos cinco seis siete u ocho proyectos durante este mes que tengan participación tal vez sería bueno tener una serie trabajar en una serie es muy bueno porque hay temporadas hay muchos capítulos y los capítulos 30 minutos 40 minutos o estar en una novela ese tipo de cosas también ayudan mucho porque pues es algo constante una película pues la haces una vez se acabó la película pero las demás cosas de verdad que pueden ir rellenando entonces trabajo en un estudio haciendo una serie en otro hago una película en otro hago una serie en otro hago otra serie en otro hago una reality y así yo voy sumando en mi mes pues todo lo que yo voy trabajando pero como digo eso es de altibajos no tengo una seguridad de que tengo un sueldo fijo o de que al mes yo voy a cobrar tanto eso yo no lo puedo saber porque yo no sé cuánto trabajo va a llegar a mí o cuántos productores pensarán en mí para que participe en sus proyectos así que pues como eso es un poco altibajo me puede ir bien como me puede ir un poquito mal esa es la vida del actor de doblaje y pues realmente pienso que trabajando con eso solamente pues no es lo único que trabajamos lo que hacemos algo con la voz también trabajamos con publicidades también trabajamos como voiceovers también trabajamos haciendo audiolibros también trabajamos haciendo algún tipo de promos nosotros hacemos muchas cosas con la voz pero además de trabajar con todo esto pues entonces manejo mi academia de doblaje soy profesora de doblaje eso también por otro lado es parte pues del mismo trabajo por otro lado también trabajo como traductora oficial de doblaje y supervisora de traductores entonces también es otro trabajo entonces dentro del doblaje se puede decir que solo como actor solo como actor o de un solo proyecto no es suficiente hay que meterse un poco más en todo lo que es hacer voces para que pues tengas un ingreso constante no y tenga seguridad de que pues si cada mes puedes vivir de tu voz pero de doblaje solamente diría solamente no sino que hay que saber que el doblaje nos abre muchas puertas de preparación para que ya nada más siendo actriz de doblaje tengo habilidades para trabajar en locución o siendo actriz de doblaje tengo habilidades para trabajar como voiceover haciendo publicidades de televisión del cine de internet y demás eso me lo permite porque me ha dado las habilidades y además estoy como actriz de doblaje y si yo además de eso puedo expandirme un poco más en esto ser productora o ser directora o ser traductora sigue creciendo entonces si se puede vivir del doblaje pero siento yo que es algo que hay que hay que meterse bien hay que meterse bien y sobre todo desarrollar bien tu voz para que sea algo que puedes vender y que la gente dice me encanta esa voz o sea la voz que ella pone ya no sé que voz va a poner pero esta es la que ella va a hacer wow wow ella me va a sorprender tiene unas voces entonces la idea es que uno tenga las habilidades de ofrecer ese producto que el cliente quiere formar nuestra voz para eso Leisha somos tus fanáticos de verdad gracias gracias por lo que haces y gracias por atendernos en la cátedra del pop ay bueno claro que si no quieres que me despida con una voz especial la que tu quieras bueno ya que me nombraste Steven Universe y a Dora podemos despedirnos con Steven Universe y con Dora hola amigos soy Steven Universe les quiero enviar un gran saludo a todos los fans de la cátedra del pop oigan chicos saben que yo estoy aquí en Venezuela y adivinen quien está conmigo soy Dora hola my friends estoy aquí en la cátedra del pop con Leisha Medina que también está invitada y es la que hace mi voz les envío un super saludo my friends bye bye adiós amigos los quienes son amigos Steven gracias Leisha gracias de verdad un abrazo gigante y ya volvemos con la cátedra del pop chau